Vale, es Atena la que está dando el error, ¿vale? Es Atena la que está dando el error. ¿Esa entrará? ¿No entrará? Vale, los que estaban pidiendo entrar, ¿van a entrar o si no para que se vuelvan a meter este...? Ahí está, Alan ya entró. Tifa está en Discord, ¿en serio? Yo no veo... Ah, sí. Ahora... Pero Tifa no hablará... Tifa no hablará español, ¿o sí? Vale, mira, entró hasta... Solo falta Tifa. Sí, ya le di rango a Tifa, por si quiere hablar. ¿Por qué te mueves? No sé, para... Para no poder... Dice Let's el vikingo, no podré ir, vale. Mira, como ahorita. Ya desde ahorita empiezo a ver que alguien va a tirar un error. Entonces tenemos que ver quién es... Eh... Quién va a tirar el error, ¿vale? Sí, quién me perdí. No tiene rango de tiempo. Sí, sí. Ah, bueno. Dice let's con Tifa. Dice ¿qué gracias Tifa? ском Vale, vale. Si es Tifa, ¿Tifa va a entrar o no? ¿Va a entrar o no? Yo me estoy metiendo al... Ah, ok, mira, mira, Atena nos acaba de decir... Eh, digo, Tifa, Atena... Tifa me acaba de decir que Atena tiene que desactivar el Firewell, ¿vale? Ahí está, ahí lo está diciendo Tifa. Así que Alan, si sigues por aquí, desactiva el Firewell. Muy probablemente es el error que nos está dando. También, otra cosa, les repito, si usan hacks, muy probablemente también nos tiene error, por eso. Cardomics, ¿te deja entrar o no? A ver, ¿te fijas si estoy conectado al Camacho y Tifa? Sí, sí, pero no estás en la sala. Ok. Si te... Si llega Ibelta el primero que tú... Espera, estoy metiéndolo hasta la una. Pues ya llego Ibelta. Sí, sí, sí. Las tetas caídas es algo totalmente atuoso. No te puedes quejar de las tetas caídas. Porque, mira, para que no tenga tetas caídas solo hay de tres. Una, que sea muy joven, ¿vale? Porque es cuando más colágeno el cuerpo produce. Dos. Y cuando digo muy joven, estamos hablando de antes de los dieciocho, ¿eh? Ya es difícil que una chica después de los dieciocho la siga teniendo durita, ¿vale? No. Lo que pasa es que cuando se les caen es porque la tienen muy grande. No, no, no. Espero que tengan muy delante. Hay más probabilidad de que se les caiga si las tienen grandes. Pero cuando se les acaba el colágeno es realmente cuando se les caen, ¿vale? Porque hay mujeres que tienen buen colágeno en su cuerpo y las tienen grandes y ya está. O sea, eso es por el colágeno, ¿vale? Bueno, entonces decía yo, es por la juventud o porque se las operaron, ¿vale? O sea, las tienen duras porque tienen buen colágeno y son jóvenes. Son duras, pero las tetas no son duras, son plantas. Ay, Dios mío. Y Belta, al Fearless, vengan para acá. Dios mío. Oye, dejar de hacer esto que acaban con una... Ahí va, tipo, incómodo. Para que vikingo se relaje mientras está cazando. Pero ¿qué coño vas a relajar tú? Eso no relaja a nadie, exacto. Bien, la cola. Good, tipa. El olor de mi cuerpo. La gente me dice que ya no sea marrano. Y todos recomiendan que me talle bien el antebrazo. Ya me duele de tanto tadear. Parece que la mugre nunca se me va a quitar. Se tapa el caño. Por eso yo me baño una vez al baño. Y cuando no me baño, nadie le hago daño. ¡Muere, cerda! Esa canción, de cada vez que me baño se tapa el caño, es de un grupo que se llama Mamá Pulpa. Se los recomiendo, de verdad. Hay otra que se llama... Hay otra que se llama... Cállate, Jonathan, ya. Tifa, ¿trapes ahora? No, 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 no. Pues ya está. Pero ¿cómo es? Me dice que todas las zonas están llenas. This is the last monster. Mala suerte. Thank you for play, Tifa. ¿Un tal Kimi o un tal Kimi? ¿Kimitita? ¿Kimisita? Oh, Kimisita, Dios mío. ¿Qué habrá sido de esa mujer? ¿Quién? Me... Soy débil al fuego. Mira, alguien, otro. A que la Kimi da crash. Ya lo estás viendo, ¿no? Ya te filetes. Y mieles. ¿Qué? ¿Tú cuántas filetes? ¿Una pareja con problemas, decía? Problemática. Tú estás bien ahí, Kimi. Mata esta porquería. Ay, Dios mío. Se murió la Kimi. Vale, no se muere. ¿Se murió? Sí, se muere. Sí, se muere. ¿Cómo va a ser? ¿Vas a usar lanza? ¿Cuál que la trae? Kimi. Vale, no se muere. Es que me encantan las físicas de este juego. ¿Quién me cuenta? ¿Quién está peleando? ¿Contra los ratos? Son dos, eso no. Que no recargué mis pociones y megapociones. Oye, pero no te metas con el culco azul. No lo criticas, es legendario. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Me salvé. Vale. ¡Ah! A ver, aquí en medio, a ver. Se va, se va. Se va. ¿Quieres ver cómo lo bajo? Ahí viene, mira. Y si nadie, pues vas a ayudar a la Kimi. Ahí está. Dormenlo, dormenlo. A por Kimi, a por Kimi. ¿Quién es Kimi? Díganos. ¿Quién te dijo Kimisita? Si eres Kimisita. Te amo, Kimisita. ¿Quién te dijo Kimisita? ¿Quién no está? Supongo que intentando no morir. A mí me estresa la vacía. ¿A quién no? ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Nomás movió la cola y lo que me bajó? Nada más entro y yo en los gargazos. Los gargazos. Ay, que no tengo para correr. ¿Te viste o no? ¡Esto es genial! ¡Esto es cabrón! ¡Quién por detrás la maldita! Así que bueno, chavales, me gustaría continuar, pero de verdad no entiendo por qué me está doliendo tanto la cabeza. Chupa limón.